Hola amigos de XHPL, mi nombre es Selena Treviso, estamos en semana del Día del Padre y les platico. Debido al confinamiento en España por el COVID-19, un padre de familia se hizo viral en redes sociales porque decidió agregar un poco de entretenimiento a su nueva rutina y a su hija. Se trata de Jaime, quien cada día se disfrazaba junto a su pequeña hija y salían a la calle a dejar la basura en el contenedor. Los videos compartidos por Jaime muestran que todo comenzó el segundo día de la cuarentena, quien salió a las calles de Puerto Llano, lugar en donde viven, disfrazado de Olaf, con las bolsas en las manos. Día tras día se caracterizaba de un personaje diferente, mientras su hija lo veía desde la ventana, al igual que todos sus vecinos. Jaime se convirtió en joker, pirata, oso, enfermera, karateka, bailarina, policía, príncipe, novia, dinosaurio e incluso fue un buzo. El día 29 del confinamiento, Jaime manifestó que era la última vez que se disfrazaba y agradecía a todos sus vecinos y seguidores en Instagram por haberlo apoyado. Pero no todo acabó ahí. Cuando las medidas de seguridad comenzaron a relajarse y los niños empezaron a salir, Jaime regresó a tirar su basura, esta vez acompañado de su niña que lo acompañó todos los días. A través de su cuenta de Instagram se observó que ambos disfrutaban el tiempo juntos e hicieron llevadera la cuarentena de sus vecinos, quienes a diario se asomaban a la ventana para observar las diversas caracterizaciones del español y su hija. Esto nos da a entender que un padre puede entretener hasta en lo más mínimo, así que ya se la saben semana del Día del Padre. Mi nombre es Elena Treviso, nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, XHPL. Adiós.